Llamó mucho la atención la masacre que ocurrió en Uruapan, el enfrentamiento entre dos bandas rivales que al final, según las primeras versiones oficiales, no fue un enfrentamiento sino una azonada de un grupo a otro. Tanto así que el fiscal general del estado de Michoacán, Adrián López Solís, señala que las 10 personas que resultaron abatidas pertenecen a una misma banda delincuencial. Una cosa verdaderamente escandalosa lo que ocurrió ahí, pero sí hay que recalcar. Un enfrentamiento entre bandas rivales, esto no lo hace menor, esto no lo hace un asunto menor, simple y sencillamente se está puntualizando qué fue lo que ocurrió en esta guerra que se tiene en intestina, de verdad, entre sicarios, entre gente que está haciendo el mal, es gente que está haciendo el mal, téngalo usted eso muy claro. Escuchemos al fiscal. La información que tenemos es que las víctimas privadas de la vida y lesionados corresponden a una misma banda delincuencial, primero. Segundo, no tengo yo otra información más que las que les estoy compartiendo, donde hasta el momento son 10 personas fallecidas y 3 lesionados que están recibiendo atención médica. Los que murieron eran un supergrupo, estaban bastante fuertemente armados y era un número pues no ordinario de personas en un mismo punto geográfico, pues realizando una actividad ilícita. O sea, ¿qué fue una emboscada? Pues la mecánica final del hecho se habrá de establecer con los datos de prueba que arroje la cartera. ¡Gracias!